Esta es la P3 y acá digamos en cuarentena, acá laburan los pibes, hacen las prácticas de ajuste, ¿qué hacen acá? Exactamente, acá si podes ver, vas a ver motores desarmados, V8, V6, este es el taller de automotores nosotros estamos trabajando en este taller porque tiene una salida inmediata para poder cargar y descargar los materiales para sacar las estufas hechas, pues estamos en el taller de soldadura y en el taller de calatería y bueno, este proyecto como contaba acá el compañero Demian, lo estamos trabajando desde principio de año exponiéndonos un poco al invierno y en realidad nosotros teníamos ganas de poder hacer un aporte a la comunidad en esta situación de crisis económica y emergencia sanitaria y bueno, eso tomó forma a través del proyecto Estufas Solidarias ¿Esta estufa, perdón, ya está lista? Esta, digamos, hay que hacerle algunas reparaciones, esta estufa fue una de las primeras cuando arrancamos acá en el taller no teníamos calefacción, como el proyecto entró en el otoño y ya a comienzos del invierno, hacía mucho frío entonces necesitábamos en algún punto calefaccionar, ¿no? entonces armamos esta y la pusimos en funcionamiento ahí en la ventana en ese momento no teníamos las ventanas que las armamos después y era a modo de calefacción y a modo de un testeo de cuánta carga se le puede poner, cuánto dura el calor qué volumen puede calefaccionar, qué detalles pueden surgir en el uso contigo yo estaba en la escuela 147 y ahora estoy en un cargo de representación gremial de gremial, pero vinculada siempre a Bellas Artes Sí, a las Artes, nada que ver con él ¿Y cómo fue que arrancaron? ¿Se engancharon? ¿Vieron que no era complicado? ¿Le pusieron gas? ¿Cómo fue? Yo particularmente lo hice porque, bueno, me enteré del proyecto, me rodé, me parecía bárbaro entonces me conecté con los chicos y vine, sí, hubo una actitud especial de los compañeros de, bueno, de sostenernos, de cuidarnos todo el tiempo de, bueno, buena onda para enseñarnos, sí, entonces, bueno, ahí vinimos, empezamos y, bueno, fue más que nada eso, sí, la actitud, que nada de lo que hacías estaba mal, sí, siempre había una palabra bueno, compañero, no importa, el otro va a salir mejor y así y, bueno, después muy satisfactorio primero el trabajo con los compañeros en sí en el taller fue súper significativo la apertura, esto de, bueno, de enseñar y de tener paciencia con el otro que en esto hay mucho en la docencia y, bueno, y después ni hablar lo que era llevar las estufas a los hogares ¿Ustedes tuvieron las instalaciones también? Sí, 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 y participar de eso fue muy, muy emocionante porque, bueno, a diferencia del proyecto de la otra EP nosotros íbamos a acompañar, instalábamos la estufa y somos todos maestros entonces el maestro entraba a la casa, conocía a la familia ¿Cuánto tardás en instalar una estufa? Y como éramos una catarga de gente, éramos muchos, poco tiempo en media hora, a lo mejor si había... No, nada, a lo mejor si había problemas técnicos con el deporte qué sé yo, eran casillas o ese tipo de cosas bueno, ahí sí demorábamos un poco más, una hora, una hora y media pero no tanto, no tanto No tanto Sí En la torre tengo en la estructura principal y atrás preparar la salida con el caño que va a ir a cuatro pulgadas entonces había que agujerear esta chapa que era gruesa entonces mientras iban armando la torre se iban armando las chapas de acá ¿Ahí cuántos grupos tenían ya? Ahí ya son cuatro Cuatro grupos Entonces, en función a eso íbamos trabajando después empezamos a rotar y lo que interesaba dentro del proyecto que es como una parte de coformación interna es entender el proceso de fabricación Dentro de ese proceso de fabricación teníamos que evaluar primero nosotros y en grupo las potencialidades para ver y no dar una actividad a un compañero que por ahí no estaba, digamos, muy habilidoso necesitaba apoyarse Entonces, ahí entró un quinto Entonces, en algún momento tuvimos cinco personas uno que iba coordinando quien por ahí tenía un poco más experiencia y le explicaba cómo se lo fue más rápido bien qué es lo que se debía tener en cuenta los problemas que surgían plantear una solución y discutirlo desde su punto de vista o cómo lo mejoraría él Por ejemplo, uno que te acuerdes que lo optimizaron ahí en base al laburo en equipo La entrada de aire A ver si abajo se ve Abajo si le explicaron el principio de funcionamiento tiene un caño que inyecta el aire con el oxígeno a la torre para la segunda combustión El modelo de Rincón tenía un cenicero acá atrás donde era la entrada de aire al principio ¿Qué pasó? En la experiencia de la instalación nos encontramos con un merendero que quiso acomodar y tenía un piso como este así, digamos medio deteriorado y quería darle un poco más de digamos más que de estético un poco más de seguridad y higiene entonces le pusieron el piso flotante y eso es madera En primer lugar antes de empezar a trabajar tenemos que tener en cuenta las medidas de seguridad Cuidamos nuestros pies con el calzado correcto preferiblemente puntas de acero puede venir con puntas de aluminio también guantes para cuidar la piel la ropa nos tiene que curuir toda la piel no puede haber nada despejado protecciones auditivas ya que la mola la sensitiva esta es la sensitiva hace mucho ruido nos va a saturar la cabeza a la noche la vamos a sentir y cuidar nuestros ojos con lentes de seguridad esto para empezar a trabajar y hoy en día es necesario también barbijo para cuidar a los compañeros y cuidar a nosotros bueno este disco se llama el flap el flap tiene como las lijas diferentes granos este grano 40 es un grano grueso se usa para desbaste fino o para pulir estos discos están construidos con un material abrasivo este disco se usa para cortar y este disco se usa para desbaste tenemos un cepillo de acero que se puede usar para pulir y un disco de vidia que es un disco diamantado este disco diamantado se usa para cortar cerámicos ladrillos y es muy común en la construcción ¿me enumeran las 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 materias digamos que entrarían acá que me estaba diciendo ¿no? soldadura tenés un montón tenés desde ajuste de primer año en un trazado y en un corte tenés soldadura tenés herrería tenés tornería para hacer los agujeros los bujes las chapas o jalatería también y tenés materias teóricas primero en principal hablar de seguridad y higiene en la quema de combustión a ver ¿qué problemas pasa? ¿qué accidente ocurriría si queda mal instalada? ¿estática y resistencia sería una materia teórica técnica que indicaría los pesos el espesor del material porque también nos pasó que la primera chapa que pusimos era medio fina en espesor entonces cuando se calentaba mucho se empezaba a doblar entonces tuvimos que cruzar unos tensores acá adentro tiene unos tensores que le pusimos para que la chapa no se deforme con el calor después ¿qué más tenemos? sería un poco de albañilería también especificación de los concretos porque la primera que hicimos la revocamos con ¿cómo es? con arcilla que sacamos de la barda pero ¿qué pasó? se secó la arcilla con el ladrillo y se cayó después ¿qué más tenemos? ¿qué sé yo? ¿qué más? tenemos lengua si, matemática si la pensamos dentro de todas las materias que pueda haber en el secundario tiene una pertinencia y una lógica de decir ¿cómo puedo articular lengua por ejemplo en esto? desde armar un relato la forma un informe cómo contar una estadística una estadística entonces intervienen muchas materias si yo tuviese que nombrar a todas por ahí no me acuerdo y por ahí también depende cada escuela con su especificidad por ejemplo en la EP3 tiene energía electromecánica en otras tienen construcciones y las materias específicas del ciclo orientado van a tener su pertinencia no es muy difícil acá se apuesta a que el trabajo sea colaborativo dentro de un proyecto común y solidario que es para la gente entonces trabajar en conjunto eso me abre las puertas de la institución para tomar una realidad que hay en la comunidad hacerla propia eso reivindica la escuela como una institución activa dentro de la comunidad como que se siente parte y colabora y a introducir al chico con todos los contenidos de decir ¿y para qué yo voy a aprender esto? y lo vemos acá mirá es algo sencillo obviamente nosotros en el momento que empezamos a enseñar partimos de lo sencillo a lo complejo y en ese trayecto vamos trabajando y aprendiendo muchas cosas desde esa lógica es un proceso completamente transformador claro es transformador pero lo que pasa es que a ustedes aparte le dan la base crítica exactamente porque están hablando de por qué pasa esto en la provincia de Vaca Muerta claro tiene ese aspecto de iniciativo de cambiar la lógica de la gente de decir si esto está naturalizado por qué está naturalizado y por qué no se puede cambiar qué pequeñas acciones puedo hacer yo desde la escuela cómo puedo incluir a la comunidad cómo puedo mostrar a los chicos que si se puede hacer una crítica con una propuesta que es en este caso como una institución educativa pedagógica allá en la meseta nosotros estamos trabajando no tenemos un espacio físico digamos nosotros estamos dando el curso de soldadura en la tierra así no tenemos cuanto a ni siquiera un techo y este curso yo arranqué hace poco ahí porque el profe que estaba ahí se fue a trabajar a otro lugar yo calculo que por lo mismo sé que agarró una dirección el otro profe pero bueno yo no sé si en el invierno pasas mucho frío en el tiempo de calor pasas mucho calor porque no no tenemos ni siquiera un techo como para para decir nos refugiamos de la lluvia o o del viento o de algo no no tenemos nada y se está haciendo esfuerzo propio por donaciones también la compra de materiales mi director Samuel Evans ahí me dijo que le habían donado un poco de plata así que íbamos a ver que comprábamos de materiales para ver cómo invertíamos la plata porque también va perdiendo valor el dinero y lo vamos a hacer nosotros el taller porque el estado no está fío o sea va a hacer albañilería pero no por clase sino para sostener el taller exacto exacto porque allá hay mucha necesidad de aprender un oficio no solo soldadura que es el taller que yo doy sino que dan carpintería ¿cuántos alumnos tenés? yo tengo alrededor de 17 más o menos pero había muchos más inscritos lo que pasa es que con esto de la pandemia se me perdieron un montón de de alumnos por el camino por el tema de que no tienen cómo conectarse no tienen para cargarle crédito a su teléfono la gente allá es muy humilde y no 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 Gracias por ver el video.